Sí, bueno, hoy nos encuentra presente el presidente, yo soy el tesorero de la institución. Bueno, tenemos la pileta, las instalaciones, todo el club, estamos tratando de mantenerlas bien, cuidaditas. Seguimos con el fútbol este año, vamos a participar en la Liga Roja, así que estamos bastante bien como club. Para lo que es el pueblo, estamos bastante bien encaminados. Fantástico. Recordanos quién está ejerciendo la presidencia del club independiente. Sí, el presidente es Darío Dijiacomo, que ahora no nos encuentra presente. Bueno, no sabía que venían tampoco, si no hubiera venido. Así que bueno, yo le hago el aguante a él. El de vocero. Sí, no hay problema. Bueno, una institución que tiene una trayectoria realmente impresionante de muchísimos años y que se mantiene en el tiempo. Sí, 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 tratamos de mantenerla bien con lo que se puede, con el aporte de los socios. Esto, bueno, todo es socio, no hay aporte externo, todo de los socios. Y bueno, de lo que se genera pileta, cancha de pádel, alquilamos la parrilla, se alquila la parrilla, el salón, es todo mediante los socios. Bien. Y en los últimos años ha crecido la actividad, el desarrollo de diferentes actividades deportivas. Sí, bueno, el otro día, el fin de semana pasado, se completó la natación, hicieron un encuentro con gente de salto, con el profesor Guillermo Scarafía. Estuvieron contentas la gente de salto, se quedó conforme con las instalaciones. La verdad que quedaron bastante conformes. Así que esperemos que vuelvan, se puede hacer el año que viene. Bueno, y a lo largo de todo el año, mientras no se explota el trabajo de la pileta, ¿qué es lo que se hace? Sí, bueno, hace tres años, como te comentaba, estamos jugando en la liga de salto. Bueno, el año pasado no pudimos jugar, hacíamos dos años que estábamos jugando. Ahora, bueno, por problemas con la liga, no nos aceptaron en salto, así que tuvimos que ir a la liga roja. Así que vamos, este año vamos a participar en la liga roja. Así que estamos ahí, siguiendo con las actividades del club. ¿En cuanto al voley? El voley, sí, no jugamos acá. Tenemos un equipo que nos representa de mujeres y de varones. Lo hacemos en el gimnasio, porque acá, bueno, al ser al aire libre, en invierno se complica. Pero bueno, sí, sí, también tenemos un equipo de voley que nos representa el club también. Bien. Y este año con, o los veranos se complementan con el tema de la actividad de natación, de los chicos y grandes que vienen y participan y realmente desarrollan una actividad más. Sí, sí, este año, bueno, Romina volvió a tomar las clases de natación, hizo el último encuentro. Esperemos que también, que siga, que siga por varios años, así trabaje yo también. Bueno, y vemos también que en los últimos años, si bien obviamente ya estaba hace unos años en la cancha de pádel, también se sigue trabajando con este tipo de actividades aquí en la época de verano, ¿verdad? Sí, sí, somos, hay algunos chicos nuevos, somos nosotros los viejitos que seguimos jugando al pádel todavía, sí, hay varios, unos 10, 12 chicos que jugamos, seguimos practicando. ¿Que continúan con la actividad? Sí, 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 poquito, pero bueno, seguimos continuando. Está bien. ¡Suscríbete!